Benevisión presenta mis queridos abusadorcitos, que locura, el programa que te desestresa y atención porque nos vamos nada más y nada menos que con Dímelo Yudi. Que locura de videoclip. Llegó la sabrosura. Se volvió un loco el mono Bruno, anda rotando por el mundo, se ha montado en su carro y se crezan junto con disimulo a mono pa' vagabundo. Me dice que tiene una cita, que se está divorciando de chita, porque ahora le gusta a las chicas, especialmente a la cochita. Ok, bien, la modelo. Ahí viene, vamos mi amor, que el tiempo... El señor Rodolfo, el director. Víctima, Aleira Vendaño. Me ha encantado, mi vida Rodolfo Hernández. ¿Cómo me dijiste? Aleira. Tony, ella es la modelo. Hola amor, tanto gusto. Tony, miren, señora Carrasco. ¿Qué hacemos? Ok, tú de este lado. Bailarines, ustedes de aquel lado, vamos a hacerlo de arriba a abajo. Música, viene. Tranquila. Grabando. Por que vengas conmigo, te quedas ahí. ¡Dios! Bailando. Venga. Venga, man, venga. ¿Dios? Muevete, malvada. Ok, 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 bien, 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 ok, vamos con el traje ahora El vestuario de ella ¿El vestuario de ella? ¿A ti te pidieron otro vestuario? A mí no me han hablado más de vestuario Pero ya va, espérate Tú fuiste a... Me dijo que no, pero eso me preocupó Te lo estoy diciendo desde que empezó, que llegó Te dije, ella no fue al casting, eso me preocupa ¿Qué pasó con eso? Mira, no sé, yo hice el casting y ella no estaba A ella la llamaron directo Yo le pregunté y me dijo que la llamaron directo Bueno, vale, está bien Pero ella, ¿tú trabajas dónde, mi amor? ¿Has hecho...? Yo no soy modelo Ah, bueno, tiene experiencia, chévere Eso es lo que me preocupa, mi amor Ve tu libreto para que tú veas que ahí dice El vestuario específico que ella tiene que tener Mira, hagamos una cosa Ella no va trabajando conmigo Lo dice, perdón, disculpa, Tony Aquí lo dice, pero no me lo habían dicho de mí De verdad que no Bueno A mi favor... Aquí todo el tiempo la soga revienta por lo más delgado Un favor y ve allá producción y que te den el traje de ella A Leida, aquí está tu vestuario ¿Qué? Este es el vestuario, esto me lo está dando la gente de vestuario Me dijo que este era el vestuario de la señora Pero ella tiene donde cambiarse Pero yo no me voy a poner eso, olvídalo ¿Cómo tú me vas a traer a mí eso? Porque es un gorila Es que tú no escuchaste la canción Sí, por eso no tiene nada que ver Se supone que yo soy la modelo, ¿no? Por eso, amor, es que llamame una modelo Para que personifique un gorila Porque la canción se trata de un gorila ¿Pero para qué tú estás pidiendo modelos Y le vas a poner una máscara a la modelo? Porque es que cualquier persona no lo puede hacer Pero mira, mi amor, un momentico No tenemos horas esperándote Para que tú nos digas que tú no te vas a poner el traje Ya que se te va a pagar por esto Pero a mí no me importa Yo no me voy a poner eso ¡Ay, papá! O sea, tú no te lo vas a poner Póntalo, ¿pero por qué no te lo pones tú? No, porque el modelo no soy yo, yo soy el productor Y tú eres la modelo Y tú tienes que hacer lo que le voy a poner De lo contrario, chau Una gochita Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando las modelos no hacen casting ¿De dónde la sacaron ahí? El emo no tiene demasiada agua Yo, yo tengo unas... Yo soy reconocida ¿Qué te pasa a ti? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! Yo eso no me lo voy a poner ¡Pastiricia Velázquez! ¡Pastiricia Velázquez! Yo esto no me lo voy a poner A mí no me interesa Eso no me lo voy a poner Mira, pero ¿qué pasa con este señor? Tampoco, tampoco te lo voy a poner Venga, tampoco me lo voy a poner ¿Qué pasa con este señor? Tranqui, mira lo que vamos a hacer, mamita Maleducada es lo que eres tú Maleducada eres tú ¡Ay, ya cállate! Anda, pones el traje, mono tú ¿Por qué no vienes y te voy a poner? Tú te pareces un mono La cara de la cara de la cara ¡Oh! No necesito ni la cara No necesito ni la cara ¿Tú quieres que pelear o trabajar? No, no, pero ¿qué es eso? Si no produce tu un video, ¿qué es la actriz tú? Y te paga y te das el vuelto tú misma Tranquilís ¿Qué le pasa a este señor? Tranquilís Mira, yo eso no me lo voy a poner Olvídalo Vale, pero... Mira, esta niña tiene el ego demasiado alto Cómbrate una cama para que cueste el ego, mi amor No se has metido Pero ponte eso tú Porque el productor soy yo, mi amor Ya, a mí no me interesa Es una falta de respeto Y tú eres la que tiene que hacer Si hubiesen buscado adiós al canal Y no estuviéramos en este problema Ay, adiós Pero por qué no le llaman Pero mira, mi amor Y ella es muy odiosa Él está trabajando Por favor, si no lo vas a hacer Entonces vámonos Bueno, vámonos si no lo vas a hacer El señor necesita trabajar ¿Qué le pasa? Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo Por favor, desaloja Tranquila, tranquilo Desaloja Eso es lo que pasa, está buscando modelitos Bueno, pero oye, entonces ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Falta de respeto Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mira, mi amor, ya Oye, ven acá Ven acá, ven acá Que locura, mi amor Ay, caíse 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 Caíse, paíse Ay, por mi gochita Mi amor, chica Ay, qué locura Que pieds Ven, 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 ven Te disculpen Y está preciosa la gochita, bella Te disculpo si te pones el traje Tony Riggi, malvado Gracias, Ciro ¿Y aquí tenés tu regalo? ¿Y aquí tenés tu regalo? Este bando no se puede desaprovechar esta carne, este cuerpo y es una broma, amiga.